En primer lugar, Izquierda Unidad a los verdes como vetorio para Andalucía, y en su nombre es la diputada señora Segura Gómez. Señora Segura tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Bueno, ya por fin se ha dado inicio al curso escolar, ya están en funcionamiento casi todas las modalidades educativas. Y bueno, si todos los inicios de curso son difíciles, y lo sabemos bien todos aquellos que por algún otro motivo tenemos relación con la educación, los dos últimos cursos han sido especialmente difíciles y este curso 2014-2015 pues no se escapa de esa dinámica. ¿Y por qué, señoría, están siendo tan difíciles los inicios de curso último para la escuela pública? Pues la razón es muy bien sencilla, porque estamos en el punto álgido del proceso de desmantelamiento de la escuela pública. ¿Y quiénes están llevando a cabo este proceso de desmantelamiento de la escuela pública? Pues también es muy sencillo de identificar la oligarquía financiera y empresarial, los bancos y las grandes empresas, la conferencia episcopal, o sea, la Iglesia Católica, y como brazo político ejecutor, los dos partidos que han gobernado este país durante los últimos 30 años. El desmantelamiento, señorías, que se ponen nerviosos cuando escuchan ciertos comentarios, el desmantelamiento de la escuela pública es una de las consecuencias de pactar el 135 de la Constitución, es consecuencia de pactar la creación de la troika, del rescate bancario y de practicar una política económica capitalista. ¿Y por qué se quiere encargar la escuela pública? Pues también es muy sencillo, hay diversos motivos. Algunos porque necesitan mantener sus cuotas de espacios de adoctrinamiento y lo consiguen con mayor facilidad en la privada que en la pública. Otros porque necesitan abrir nuevos caminos para hacer negocios. Otros necesitan mantener y aumentar la riqueza de sus amigos con dinero público y por eso se rescatan los bancos, a los que se les ha dado ya hasta 130.000 millones de euros de las arcas públicas, que no se han podido gastar en otra cosa, tampoco en educación, 130.000 millones de euros, señorías, 60 veces el presupuesto de educación de 2014 o 90 veces el presupuesto para becas y ayudas a estudios de 2014. Y otros pues tienen sus razones también puramente ideológicas, porque la educación, ya lo hemos dicho muchísimas veces, nos permite a las personas ser cultas, ser libres y transformar la realidad. Y ahora mismo tanto la oligarquía como el bipartidismo monárquico quiere salvar su chiringuito, el régimen del 78 y necesita una población, entre otras cosas, inculta y sumisa que no se revele ante la barbaridad haciendo. El panorama es desolador. Los recortes han sido brutales, 7.000 millones de euros menos en los últimos cinco años. Iniciamos un curso escolar en estado de emergencia educativa, con las aulas abarrotadas, con menos profesores y menos recursos, eliminándose las medidas de atención a la diversidad, con recortes o supresión de becas al estudio, de programas como libros, la gratuidad de libros, de servicios como los del comedor o transporte. Y todo ello enmarcado en la aplicación de la ONCE, que viene a justificar y a consolidar todos esos recortes y de a desmontar la educación pública y lo más grave, a desviar intencionadamente el alumnado y el dinero público hacia la enseñanza privada. En este contexto que nosotros calificamos de crisis educativa insostenible, nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, valora un año más los esfuerzos del Gobierno andaluz por mantener los niveles de calidad e igualdad en el sistema educativo andaluz. Reconocemos, señor consejero, que el sistema educativo andaluz tiene grandes diferencias con otros sistemas educativos del resto del territorio español. Y eso se debe principalmente a una razón, a que no gobierna la derecha ni el Partido Popular en nuestra tierra. Y también reconocemos que Andalucía marca la diferencia. Incluso dentro del panorama español podríamos incluso hasta reconocer que seguimos siendo referentes en algunos aspectos de defensa de la escuela pública. Y ahí pues están todos esos datos que usted ha expuesto en su intervención, con los que estamos de acuerdo en casi su totalidad. El mantenimiento del PROA, las bonificaciones, las ayudas, la gratuidad de los libros de texto, las ayudas al transporte escolar, las aulas hospitalarias, el programa de acompañamiento, el plan de apertura con los mismos precios por sexto año consecutivo. Todo el paquete de beca, la beca 6.000, segunda oportunidad, Adriano, la inversión en infraestructura, la recuperación de interino o la cobertura de todas las vacantes por jubilación. Pero, señor consejero, yo tengo un pequeño defectillo, del que además me siento enormemente orgullosa. Y es que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy marxista y utilizo el materialismo dialéctico como instrumento de análisis de la realidad y, por tanto, no obvio la realidad, sino que mis conclusiones parten de un análisis directo y constante de la misma. Sí, señor del PP, que yo sea marxista significa que el marxismo no es muerto. Y en este sentido, señor consejero, no puedo hablar de resistencia. En los términos en los que hablaba en el inicio del curso del año pasado. No puedo hablar de resistencia porque en los últimos meses se han dado algunos pasos atrás muy importantes para Izquierda Unida que nosotros no podemos dejar pasar por alto en esta comparecencia. Desgraciadamente no puedo decir que se mantiene la misma oferta porque se han cerrado demasiado, a nuestro parecer, unidades públicas. Se ha cambiado la consejería el criterio de planificación que daba prevalencia a lo público frente a lo privado. Este curso, ante la tesitura de si cerrar nuestros colegios públicos o eliminar unidades públicas o dejar de financiar unidades en un colegio privado, se ha optado por cerrar lo público. Y el ejemplo más sangrante lo tenemos en la Escuela Infantil de San Fernando. Y creemos de Izquierda Unida que hay mecanismos suficientes para mantener y aumentar los colegios como optimizar los espacios, oferta de máximo de plazas públicas, la bajada de la ratio o la eliminación de las zonas de adquisición única. Tampoco puedo decir que mantenemos las escuelas rurales porque se han cerrado también unidades rurales como la de Vembersa y se ha dado la espalda a las grandes ventajas que reporta este modelo. Sí que puedo decir que la plantilla andaluza es de las pocas que aumenta este curso, pero para nosotros también es un dato insuficiente si tenemos en cuenta las denuncias sindicales, denuncias como que se ha reducido el número de profesores en centros bilingües o que han desaparecido profesores de apoyo en centros de infantil o primaria, que hay numerosos grupos de secundaria que ya no están desdoblados en grupos más reducidos y que muchas unidades, especialmente las grandes áreas metropolitanas, el número de escolares por aula supera lo establecido por la norma. O que la bolsa infantil no se mueve o que no vemos el momento, no vemos la intención de engancharnos de nuevo al objetivo de los 15.000 maestros que necesita nuestro sistema educativo. Y todo ello dificulta la atención a la diversidad y la atención a los que más problemas de aprendizaje presenta. Y a ello hay que añadirle la fatídica tasa de reposición que está aumentando el número interino y por tanto precarizando las condiciones laborales de los docentes. Y no puedo hablar tampoco de un sistema cada vez más público porque se ha hecho un intento antes de irnos de vacaciones hacia un pasito más hacia la privatización del sistema. Nosotros no llegamos a entender cómo este Gobierno se ha empecinado a dar a empresas privadas la gestión de comedores escolares que eran gestionados por ayuntamientos y ambas con más calidad y con menos dinero. Han tenido ustedes a este grupo parlamentario insistiéndole una y otra vez durante meses y a las comunidades educativas afectadas en la calle movilizándose hasta el mismo día 1 de agosto en la puerta de San Telmo para al final adoptar la solución que se reivindicaba. Respecto a la formación profesional básica, agradecemos que haya atendido finalmente ustedes las reiteradas peticiones de Izquierda Unida y haya rectificado en su planificación de formación profesional básica ofertando el mismo número de unidades que los antiguos PCPI. Una gran noticia, 3.000 vacantes en formación profesional básica, eso significa que la comunidad educativa andaluza le da la espalda una vez más a la contrarreforma educativa del Partido Popular. Respecto a primaria, nosotros le pedimos que las órdenes, como usted bien ha explicado aquí, y creemos que se está trabajando en ese sentido, sigan siendo consensuadas al máximo con la comunidad educativa y se minimicen al máximo también los efectos lesivos de la LONCE. Sí nos gustaría que aclarase en su segunda intervención la gran confusión que se ha creado con la cuestión de la organización, de la religión y su alternativa, porque nosotros conocemos el compromiso de la consejería, lo compartimos y creemos que se merece que sea entendido igual que nosotros lo entendimos por todos los andaluces. Señor consejero, hay un pacto de gobierno donde a la educación se le da prioridad política y para eso hay que hacer lo que esta fuerza política viene exigiendo al Gobierno andaluz hace años. Hay que blindar la inversión en educación, una inversión suficiente y digna. Y no nos vale más la excusa de las limitaciones presupuestarias o los imperativos del Gobierno central, porque yo le planteo y le planteo también a todas sus señorías de esta Cámara, si hay un país en el mundo con 11 millones de habitantes que lleva sufriendo un bloqueo económico más de 50 años, más de medio siglo y organismos internacionales este verano, organismos internacionales nada sospechosos de ser comunistas ni socialistas ni castristas, han reconocido este verano que tienen uno de los sistemas educativos de mayor calidad y que es un ejemplo para el mundo, ¿cómo eso no se puede hacer en Andalucía? Señora señora, le ruego vaya a concluir. Sí, señor presidente, voy terminando. No solo es una cuestión de falta de recursos, es una cuestión de prioridades. Para este país del que os hablo, la educación es una prioridad y lo demuestran en la práctica con un 12% de inversión del PIB. En España estamos en el 4,37, en Andalucía en torno al 4. Es una cuestión de prioridad y de voluntad política, porque señores miembros del Consejo de Gobierno, que se tengan, no es posible, que se tengan 7 millones para tabletas, que a mi entender es un artículo inútil y yo diría incluso de lujo en estos momentos y no se tengan 7 millones para contratar maestros, que son los instrumentos necesarios para garantizar la equidad y la calidad en nuestra escuela. Eso es inaceptable. No lo entiende la comunidad educativa, no lo entiende esta diputada, ni cualquier persona a la que se le diga que faltan maestros porque no hay dinero. Por eso es por lo que les pido que rectifiquen, si pueden, en esa medida y si no, por favor, que se abstengan de tomar ese tipo de decisiones en el futuro si defiende realmente la escuela pública. Y termino de verdad, la escuela pública está siendo agredida y atacada y frente a ello o se defiende o se ataca. No hay tintas medias, no hay medias tintas. Nosotros estamos dispuestos a dar la batalla por defender con uñas y dientes la escuela pública, no como una escuela que nos sirva para la movilidad social, señorías del Partido Socialista, sino para educar y formar a personas libres y críticas que actúen y transformen la sociedad y construyan una sociedad precisamente de eso, sin clase, en la que no sea necesaria la movilidad social por el hecho de que todos partamos de las mismas condiciones. Muchas gracias. Gracias, señora Segura. Interviene a continuación.